Buenas tardes, ya has visto lo que es la ciudad deportiva, lo que es la ciudad, lo que es el equipo, ¿cuáles son tus primeras sensaciones ya con el traje de corto? Sí, bueno, llevamos ya varios días trabajando y poniéndonos un poco al día de todo y la verdad que nosotros estamos muy contentos, cuando te digo nosotros es el cuerpo técnico, creo que se está trabajando bien desde dirección deportiva para la confección de la plantilla, con los tiempos que va marcando también el mercado y bueno, pues en ese sentido de momento no tenemos queja, todo bien. Viste, ¿habrá que ir al mercado a buscar al mínimo un delantero o dos después de la marcha de Walski y la más que posible? Sí, sin duda, yo creo que estamos, como te decía, estamos cerca, dirección deportiva junto con cuerpo técnico, que es un poco la manera en la que hemos estado trabajando todo el verano, pues estamos de acuerdo en cuáles son los objetivos y bueno, yo creo que, como te digo, pues estamos cerca de varios jugadores y bueno, pues yo confío en que alguno de esos sea nuestro y bueno, y seguir completando el equipo porque bueno, yo creo que para el primer día de pretemporada empezar con el número de jugadores con el que vamos a disponer, creo que es un número considerable, creo que se han hecho las cosas bien durante el verano, analizando todo y en ese sentido pues hay que valorarlo, ¿no? Sí, son ya algunos refuerzos, míster, cuéntanos un poco qué te aportan, qué crees que te pueden dar y si estás satisfecho con cómo se está moviendo el equipo hasta el momento. Pues sobre todo estoy satisfecho porque, tendría que hablar de memoria, pero yo creo que, a excepción de dos jugadores, que uno porque ha renovado y al final se quedó en su equipo y otro porque se fue al extranjero, el resto han sido todo primeras opciones. En el momento que hemos decidido que había un jugador con el que todos estábamos de acuerdo, dirección deportiva, cuerpo técnico, y se ha empezado a hablar con el representante y se ha hecho la propuesta, pues hemos visto que el jugador ha sido, pues bueno, ha estado muy rápido para venir con nosotros, ¿no? Entonces, el ver esa respuesta positiva también te ayuda, ¿no? Y te refuerza a la hora de ver que puedes estar haciendo las cosas bien. Bueno, tenemos un poco de todo, ¿no? Hemos intentado traer gente contrastada y que nos diera experiencia, sobre todo en defensa, con Aleix, con Alberto, jugadores que ya tienen mucho recorrido y que, bueno, pues ya han hecho, están haciendo carrera importante. Hemos traído en el centro del campo un poco de todo para poder luego elegir a la hora de hacer los planteamientos con gente más posicional, como puede ser Barry, con gente de calidad y de manejo, Bicho, Martín, ya contábamos con Kevin, bueno, ya te digo que en ese sentido, pues creo que ha sido muy interesante la mezcla que hemos conseguido de cara a que luego podamos hacer los diferentes planteamientos de partido, ¿no? Y, bueno, y la gente que juega por fuera, diferentes perfiles, Samane, Sarón, Calderón por derecha, bueno, y lo que comentábamos, pues estamos esperando ahora a ver en la parcela ofensiva, hablando de los delanteros, pues quienes pueden al final venir y completar la plantilla. Sí, Miguel, las aspiraciones del articular son siempre estar arriba, hay mucha presión desde arriba, también desde la grada, ¿tienes que eso puede afectar al equipo de alguna manera? Yo creo que no, creo que no porque todos somos profesionales y los primeros que estamos enfadados y que no estamos contentos cuando no ganamos somos nosotros. Aquí está claro que lo que manda son los resultados, somos conscientes de ello y nosotros desde el minuto uno vamos a tenerlo en cuenta, pero creo que, bueno, el resultado tiene que ser la consecuencia de hacer las cosas bien. Nosotros hasta ahora se han estado haciendo a nivel de oficina, creo que hay que seguir porque tenemos que completarlo y ahora es la parte de, bueno, la parte de campo, ¿no? Donde tenemos que empezar a trabajar, donde hay muchas, muchas cosas que poner en marcha para, bueno, pues para que se pueda hacer un poco el equipo reconocible y podamos trasladar la idea que tenemos y es nuestro momento, ¿no? Es el momento de poder empezar a funcionar. Sí, viste, por irme un poco al tema de los delanteros, no sé si la más que posible salida de Perkan, te trastrogan mucho los planes que tenías en mente y cuántos delanteros necesitas para la temporada. Bueno, estamos hablando de una demarcación que siempre es problemática, por decirlo así, y problemática digo porque es la parte más difícil de hacer normalmente en los equipos, los delanteros saben de la importancia que tienen e intentan apurar hasta el final, les gusta jugar, pues eso, con los diferentes equipos para poder apretar en sus contratos, cosa totalmente lógica, y en ese sentido, pues bueno, yo, Perkan está claro que es una pérdida sensible, pero bueno, creo que en ese sentido, pues tenemos que ser todos conscientes que tanto club como jugador, pues pueden salir beneficiados de la posible operación, ¿no? Por lo tanto, en mi caso como entrenador, pues tengo que estar ahí a lo que vaya pasando en el club y sea bueno para los intereses del propio, ¿no? Y queremos tres delanteros, queremos tres delanteros, sí, a tu respuesta, que no se me había olvidado, queremos tres delanteros, sí, en principio se quedaría Dorian, y bueno, y luego la situación de Claudio, que, bueno, pues vamos a ir viendo cómo evoluciona, ¿no? El día 5, si no recuerdo mal, hayan visto eso aquí, en Puente Castro, frente a los puentes de tribunales, el partido del centenario, tiene su importancia, ¿cómo crees que va a ir a elegir para ese partido? Bueno, primero te diría que vamos a ir a la A, que es completar la plantilla. A mí, te he dicho antes que me parece muy interesante ya valorar que hoy lleguemos pues con 16, 15 jugadores ya del primer equipo, que seguramente para ese partido, bueno, me voy a atrever a decirte que en dos semanas yo creo que podríamos estar pues cerca de tener la plantilla casi completada y bueno, pues obviamente nos vamos a enfrentar a un rival de superior categoría que nos va a poner, bueno, pues en una exigencia, porque lleva más tiempo entrenando que nosotros, en una exigencia superior a lo que demanda el momento, pero no me cabe ninguna duda que, bueno, vamos a competir, no nos vamos a esconder y aunque el equipo en ese momento pues siga teniendo margen para crecer, seguro, pero bueno, que nadie tenga duda de que en ese partido pues ya vamos a estar compitiendo sin duda alguna. Raúl, el día que te presentaron evidentemente no se salían los grupos, ahora que sí se saben, ¿qué te parece la división donde va a jugar la cultural? Y también te preguntaría qué te parece el nivel que están mostrando todos los equipos en un mercado de fichajes que yo creo que no están preparados. El mercado está complicado, el mercado está complicado porque está caro y está, bueno, fluctuando mucho, ¿no? Te diría que los jugadores en eso están haciendo un buen trabajo, los representantes, porque hay muchos jugadores en los que hemos estado coincidiendo varios equipos y que para nosotros hayamos sido su primera opción, ya te he dicho, menos en dos casos, pues nos hace pensar que, bueno, que estamos haciendo las cosas bien. A partir de ahí, el grupo, bueno, hay que ver cómo acaban de configurarse las plantillas. A priori, si nos dejamos llevar por nombres y presupuestos, pues bueno, está claro que hay tres equipos dentro del grupo que iban a ir con nosotros, luego Ponferradina y Deportivo. Y bueno, luego hay tres filiales que vienen de jugar playoff, como son Barcelona, Real Sociedad y, ¿quién es el otro? Y Osasuna, no, el Celta. Y aparte estaría los Osasuna, que viene de quedarse a una plaza, ¿no? De entrar. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues que el nivel del grupo yo creo que va a ser un nivel alto, que a nivel de nombres quizá pueda decir algo menos que en el otro grupo, pero creo que no hay que dejarnos llevar por esas apariencias, ¿no? Y ser conscientes que, bueno, pues que nosotros también somos la cultura leonesa y que también vamos a tener nuestras armas para ser altamente competitivos durante toda la temporada. ¿Qué papel está teniendo, Rubén, en los fichajes? Hay dos que se nota que la mano del entrenador está presente, ¿en el resto es más dirección deportiva, aunque te pregunte y consulte? Bueno, yo te matizaría ahí. El conocimiento que tenía Dirección Deportiva, Secretaría Técnica de los Jugadores era evidente y cuando hemos hecho esos movimientos es porque estábamos todos de acuerdo. Yo te diría que todos los jugadores que han venido a la cultural es porque las dos partes, Secretaría Dirección Deportiva y Cuerpo Técnico, las dos partes hemos estado de acuerdo. No ha habido ninguna duda, desde el minuto uno empezamos a trabajar poniendo en claro un campograma de qué jugadores nos podían interesar a las dos partes y cuando llegamos al acuerdo de qué jugadores eran interesantes, pues empezamos a hacer los movimientos. Hasta ahí, como quien dice, la aportación de Raúl Llona en el tema de los fichajes. Una vez que ya estamos de acuerdo, pues es José el que ha llevado la voz cantante, el que se pega con los representantes y bueno, pues te diría que esa es la forma en la que a mí me gusta trabajar, siendo partícipe de esa configuración de la plantilla, pero luego sabiendo, como he hecho otros años en la sociedad deportiva y demás, dar un paso al lado para que el responsable pueda acabar de hacer su trabajo. Gracias.